¡Sombra! La única sombra que brilla en la oscuridad. No es prendela. Hay aquí cualquiera la prende. Cualquiera manda una setiquilla y diga que vende. Yo le evito todo. A mí nada me sorprende. No ves que ahora me dio compasión en un bici, vende. ¡Prendela! 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 que yo quería, andaba atrás de la comida, la galleta caliente, decía la vieja mía, aunque yo me he quitado siempre me parece la vería, no es prendela, ya que cualquiera la prende, cualquiera manguna se tiquilla, diga que vente, yo le evito todo, a mí nada me sorprende, no ves que ahora me digo que pasa el junkie y se mete, prendela, escruzco, no, deja la prendia, deja la prendia, deja la prendia, no es... No prendes desde la IED, deja la prendia, 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 aporto que si roncas te velan al otro día, moca con los chugues que salen de cacería, tú quieres buscar, vos vas coger pa' fiscalía que prendia, ahí de parar a to' la policía, me voy pa' otro bloque porque rompe que quería, me dijo que era mía y su marido tenía, no prendes la IED, deja la prendia. Bitch, ok No prendela, no prendes la, no prendela, no prendes la... summit 2021 ede Gracias.